Barro y corazón Hoy me balanceo en el amor con este grito Por las veces que dicen que abrir el corazón sale caro Porque de lo que estoy realmente convencido Que el que paga un alto precio es quien lo mantiene cerrado Dime que hay más bonito que un corazón hablando Que es más bonito que pensarte mientras voy cantando Y es que todo tiene voz, solo hay que escuchar Y este que hoy late con voz te quiere hablar Que ya no quiere quedarse con ganas de nada Porque decirte gracias es una pasada Y que es verdad que yo te escribo en estas hojas Pero esta sonrisa eres tú quien la provoca Todo comenzó una noche, de viernes cualquiera Donde yo estaba de risitas con mi colega En un momento dijo Chris te estoy perdiendo Y yo que bien me encuentro con lo que mis ojos están viendo Quiso saber que estrella era la que me brillaba Sin duda contesté en la que va desmaquillada Aunque matizo que tampoco molestaba la sensualidad de tu culazo Mientras bailabas me está mirando a mí Creerá que soy guapo quizás y ve por dentro Verá que estoy hecho pedazos Que tengo miedo de volver a enamorarme Por las veces que rompí el juguete saltando en otro parque Pero va Chris hoy déjate de tristeza Me levanto del asiento y fui a pedir una cerveza Miradas matan y otras que pueden salvarte Con esos ojos claros compro mi pasaje a Marte Y es que sacar tierra del corazón tiene estas cosas De lejos serás guapa, de cerca eres preciosa Tú me miraste y yo no quiero parecer obsceno No me mojé y eso que ya vi el beso medio lleno Mi mente dio un mensaje al ver tus zapatillas Tú no eres simple, tú simplemente eres sencilla Y hoy valoro tu energía y tu espontaneidad Y aquella frase que nadie me robará jamás Te puedo preguntar, ¿cómo te llamas? Te dije Chris y tú respondiste encantada ¿Puedo sentarme? Por supuesto Aparta la chaqueta, el frío muere cuando estoy contento Bromeé con Messi, pero vaya Que no eres Argentina, que tú eres Uruguaya Y entre jiji y jaja, que bien lo pasaba Hasta que tu boca me dijo Me voy en tres semanas Oye, me sé tu nombre y tú también el mío Es más, tenemos hasta unos apodos con cariño Y eso que parecía que esto era solo un rato Y ante ese reto, ilusión, cerro nuestro trato Confiando en el amor, siempre valientes A pesar de las diferencias que siempre aparecen Porque hay heridas que te acercan a tristeza Pero fase delicada siempre pierde ante delicadeza Que surge el miedo, pues solo cabe recordar A Jimmy y Chris con la birra en la barra del bar Bailes, canciones, sonrisas, gemidos El reloj no pudo más, oh por Dios, lo hemos vencido Tras una de tus duchas, se quedó en el baño Y yo sin ver la hora de que vengas a buscarlo Que sí, que soy el hombre con el que follar Que sí, que soy tu hombro en el que llorar Tú que me sigues en mis sueños y que en toma pollas Cuando no pillo el sueño todo me toca la polla Y que me citas con tu acento en el oído Y que también lo haces cuando te veo devorar un libro Por cierto, te he dicho ya mujer valiente Dejando tus cosas y es caeme al oeste Que bonita tu bandera y tu español me copa Y el trofeo de tu mano paseándome vía Europa Ay, que me ha pasado Mi corazón me grita, estás enamorado Admiro tu capacidad con tantos idiomas Enséñame a decir, en esas lenguas me impresionas Yo para practicar te digo que eres todo amazing Y que thank you por entender mi lao más crazy Y que si de cerca te veía preciosa Cuando te vuelvo y beso me pasa otra cosa Ay, que bonito cantarte Oye, por si un día mi mano no te toca Te dejo escrito esto Porque la poesía llega Donde a veces no llega al cuerpo Gracias por inspirarme Porque escribir me hace sentir vivo Te puedo preguntar cómo te llamas Te dije Cris y tú respondiste encantada Puedo sentarme, por supuesto Qué bien que te sentaste Y qué bien que te escribo esto Dicen que abrir el corazón sale caro Paga un alto precio que lo mantiene cerrado Así que siempre abriendo el corazón Hoy dibujo amor, amor en esta canción Ay, que bonito cantarte Que bonito escucharte A ti también cuando tú lo haces Por más canciones Por más habitaciones Por más trenes, coches Y por más aviones Ay, cuánta cosa bonita En un metro cincuenta y cuatro Más que palabras